Nadadora alemana pondrá en alto las bellezas naturales del mar de Cozumel y su cuidado. Desde hace unos días arribó a la isla Renéit Herberger, quien ya ha nadado distancias largas en diferentes países del mundo, así como en México, por lo que desde mañana iniciará su nuevo reto, que será nadar alrededor de la isla de Cozumel. En la entrevista nos platicó el objetivo de esta labor. Cozumel me ocurrió ya después de llegar aquí. Me hice amistad con el director de Baja California Sur del CONAM. Y él hice un correo electrónico hacia Christopher Ricardo, que es el director de los tres estados, Yucatán, Quintana Roo y... ¿Alguna más? Yucatán, Quintana Roo, 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 Quintana Roo. Lo más cerca, de todos los monos. Y por ese escrito de un señor poderoso en la CONAM, el director de Baja California Sur, una llamada. Nada más que fue una llamada, hablé con Christopher porque tuve su celular personal de Benito Bermúdez, el director de CONAM de Baja California Sur. Y así empezó todo. Y Christopher dijo, sí me gusta la idea. Y así empezamos de cero. El propósito es cuidar el sanctuario marino que ya hay, que es casi 93%, y hacer toda la rueda, todo el mar, un sanctuario marino. Y cuidar mucho más, que por ejemplo cuando salen aguas negras, también va a dañar los currales. La nadadora hizo hincapié en la problemática que detectó en Cozumel y por su parte no está de acuerdo, la cual es tener en cautiverio a delfines, señalando que prácticamente es tenerlos en una cárcel, haciéndolos sufrir hasta provocarles que se suiciden. Me han dicho a Christopher que adentro del sanctuario marino hay un cárcel de delfines. Y esto para mí es muy triste. Y él no quiere esto, pero él no tiene tanto, CONAM no tiene ese poder para decir no permitimos cárceles. Para mí, yo uso la palabra real, para un delfín es un cárcel. Un delfín que puede narrar 100 o más kilómetros en un día, quiere jugar, saltar, jugar con las olas, estar en un lugar más chiquito que donde estamos ahora para la entrevista. Es cárcel y se suicidan. Ay, sufren mucho y se suicidan. Y ahora aparentemente le están dando medicamentos, andan drogándolos realmente para que no se suicidan. Hoy aprendí eso, es algo nuevo. Yo aprendo cosas cada día porque la gente me habla. Renéit abundó sobre su preparación para esta hazaña, ya que pretende, según el clima y corrientes de la isla, nadar de 7 a 10 días, 8 horas diarias. Pensamos que la travesía va entre 7 y 8 días. Hay que tener una pausa porque la tripulación no puede trabajar más que 5 días enseguida. No es justo. Hay leyes de labor también porque ellos son trabajadores para CONAM. Y entonces voy a dar un día de clases que ya está organizado, pienso, para el lunes que viene. Y yo puedo nadar 8, 10 días enseguida. A mí no me molesta. Es más cuidar a la tripulación. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.